El cerebro es un órgano importante que se encarga de coordinar las funciones desde el movimiento muscular, habla, visión y hasta las emociones. Y para preservarlo en buen estado, debemos mantener una alimentación saludable. Los expertos recomiendan un listado de alimentos de consumo diario, que ayudan a mantener la mente saludable por sus propiedades nutricionales. Granos, semillas y nueces, frutas y verduras, frutos del bosque, proteínas y lácteos. México es un importante productor y exportador de alimentos. Se puede cultivar gran variedad de frutas, verduras y leguminosas que podemos consumir para prevenir el deterioro cognitivo. Alejandra Pérez, Telechucatán, te informa.